Hoy se nos habla de nacer de lo alto, otros hablan de nacer de nuevo. ¿Qué implica esto de nacer de lo alto? En primer lugar, cuando nosotros nacemos de lo alto, es decir, por el Espíritu, por el Espíritu Santo, nosotros caminamos en libertad, porque tenemos ese encuentro personal con Cristo, y Cristo nos hace libres, y cuando nosotros somos libres, no nos apegamos a nada ni a nadie. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, sale físicamente de Egipto, pero su corazón sigue apegado a la esclavitud, no son libres auténticamente. El pueblo de Israel sigue apegado a los melones y las cebollas. El pueblo de Israel sigue apegado al trato de los faraones, y por eso deambulan 40 años en el desierto, porque no son libres por el hecho de que físicamente no estén en Egipto. Su corazón sigue en Egipto. En Cristo nosotros somos libres, y aprendemos a desapegarnos de las cosas, de los bienes, y también de las personas, porque el amor que nos enseña Cristo es un amor en libertad, no un amor de poseer. El amor de Cristo es libre, y entonces, nacer de lo alto, en primer lugar, nos da libertad. Esa misma libertad que nos da el nacer de lo alto, nos quita el miedo. ¿Miedo a qué? A dar testimonio de lo que hemos vivido. Muchos de nosotros hemos vivido experiencia de Dios, pero aún tenemos miedo de comunicarlo a los demás. Ese miedo se quita en la medida que yo me acerque más a Cristo, porque esa experiencia que Dios me ha permitido vivir con Él, no es para que yo me la guarde, es para que yo la comparta con todos. ¿Por qué no la comparto? Por miedo, por pena, por vergüenza. Cuando uno es cristiano, tiene que aprender a perder el miedo, a hacer el ridículo, porque Jesús quedaba en ridículo cuando daba el testimonio ante algunos judíos y fariseos, pero eso no lo detuvo, y es lo que dice, ustedes no creen nuestro testimonio, pero otros sí creyeron en el testimonio de Él. Y así nos va a pasar en la vida cuando demos testimonio. Unos nos creerán, otros no nos creerán. Unos se acercarán a Dios, otros se burlarán de nosotros. Pero cuando nosotros hemos nacido de lo alto, predicamos sin miedo a que nos rechacen o se burlen de nosotros. Predicamos porque la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Y en tercer lugar, nacer de lo alto implica un cambio de rumbo, una conversión, pero en el estilo de vida comenzamos a hacer nuevas cosas, cosas que antes no nos atrevíamos a hacer. Cuando nos acercamos más a Cristo y nacemos de lo alto, recibimos ese Espíritu Santo, hacemos cosas positivas que antes no hacíamos. Comenzamos a hacer cosas nuevas, buenas. Cosas buenas en Cristo, que quizás éramos buenos, pero no hacíamos tanto bien. Y eso es lo que nos diferencia a los cristianos de las otras religiones. No sólo estamos para evitar el mal, sino que estamos llamados a hacer el bien. Somos llamados a ser partícipes activos de la bondad en el mundo, haciendo el bien. Entonces, pidamos ese Espíritu Santo para nacer de lo alto, vivir en libertad, vivir sin miedo y vivir haciendo el bien. Amén. Amén.